Y a continuación vamos a hablar con Linda Yasmín, gerente de Easy Account. Ella ofrece servicios contables independientes con enfoque en microempresas y pymes. En esta empresa creen que la contabilidad es una herramienta indispensable para la toma de decisiones. Así que Linda, bienvenida a esta maratón de emprendimiento. Y usted está acorde con lo que estamos hablando hoy con nuestro experto invitado Andrés Ochoa en el tema de marketing. ¿Cuál es la importancia de implementar un marketing adecuado que tenga que ver con clientes, pero igualmente que contemple temas relacionados con competencia? Bueno, esa fue una de las dificultades que tuvimos precisamente. Porque es que nosotros decíamos, abarquemos todas las empresas. Easy Account tiene ese eslogan, contabilidad para todos. Queríamos abarcar todas las empresas, pero luego dijimos, busquemos las que más necesitan ayuda. Abarquemos solamente un pequeño pedacito. Ahí es cuando dijimos, bueno, vámonos por las pymes, por las microempresas, por los pequeños negocios, por los pequeños comerciantes, que son los que más ayuda contable necesitan. Y la competencia está más enfocada en las pymes y en las grandes empresas. Bueno, ¿por qué es importante aprender como emprendedor a delegar funciones? Es demasiado importante, porque hay que formar un buen equipo de trabajo, un excelente equipo de trabajo para decir, bueno, cuando hay personas que también se enamoran del emprendimiento, cuando también quieren que el negocio crezca como un hijo, que lo quieren enseñar, que lo quieren ver crecer, entonces todos entregan su potencial. Todos dicen, vamos, entregámonos con todos. Hay personas que tienen demasiado conocimiento, muy expertas. Entonces, ahí fue cuando decimos, bueno, deleguemos todas las funciones, encárguese usted de esto, usted es experto en esto, trabajemos en esto. Linda, vamos a hacer aquí una pausa para recordarle a nuestros televidentes, la gente que nos ve en diferentes ciudades y países, que la idea es que ustedes puedan formular preguntas a través del chat, por eso lo hacemos en vivo, para estos emprendedores y para nuestro experto invitado, Andrés Ochoa, que va a resolver temas, sobre todo con énfasis en temas de marketing y comercial. Linda, yo lo voy a dejar a continuación con Elisa Bustamante, que es de Crean, porque ella tiene algunas preguntas, pero además está ahí conectada con la gente también, que nos está saludando desde diferentes ciudades y también tiene preguntas. Bueno, le damos un saludo a Juan José Incapié, desde la Cámara de Comercio Aburra Sur. Bueno, te tengo una pregunta, tú ahorita hablabas de algo que es muy importante para todas las empresas, y es cómo lograr enfocar el mercado. Y más en un mercado como el tuyo, que es la contabilidad, que en realidad todas las empresas necesitan servicios condables. Claro. Entonces, ¿cómo hiciste para lograr de un servicio volverlo diferente, o hacerlo diferente para tus clientes? ¿Por qué te escogen a ti y no escogen a otra firma consultora en contabilidad? Listo. Es porque, bueno, nos enfocamos, entonces decimos a las personas, le vamos a dar un servicio especializado a usted, le vamos a decir, bueno, usted en qué necesita ayuda. Venga, trabajemos entre los dos, trabajemos presupuestos, trabajemos inventario. También, como abarcamos fue las microempresas sobre todo, porque son las que más ayuda necesitan, demasiada ayuda. Entonces, decimos, bueno, trabajemos juntos, trabajemos juntos, ayudémonos entre ambos. Desde tu experiencia y lo que has trabajado con esas pequeñas empresas, ¿qué recomendación le puedes dar a esos emprendedores para el manejo financiero y contable, que es un tema tan crítico para las empresas? Bueno, primero les digo, la contabilidad es su amiga. No la vean como algo solamente legal. Veámosla ya como, bueno, la contabilidad es base fundamental para la toma de decisiones. Si tenemos los informes correctamente elaborados, podemos ver cómo vamos a crecer, por dónde nos podemos meter, qué vamos a hacer con el dinero que nos está sobrando, cómo manejar los inventarios. Linda, ¿qué pregunta trajo usted para nuestro experto invitado de hoy, Andrés Ochoa? ¿Qué le quiere preguntar? Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es la manera adecuada de darme a conocer a los pequeños comerciantes y a las microempresas que son los que más ayuda a contable necesitan, pero son los más reacios a recibir ayuda y son los que menor capacidad económica tienen? Bueno, muy bien. Finalmente, mirando aquella cámara, nos va a decir por qué contratar los servicios de ustedes. Bueno, el SECON es contabilidad para todos. Todos tenemos la oportunidad de tener una ayuda contable. Te invito a que nos busques y crezcamos juntos como empresas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos con las conclusiones principales que Lisa tiene sobre esta emprendedora. Bueno, nos hablaron de un tema muy importante para todos los emprendedores, y es cómo tener la información contable y financiera, y cómo manejarla de forma adecuada para la toma de decisiones estratégicas. Dentro de la experiencia con emprendedores, hemos identificado que una de las falencias más grandes que tienen está en cómo están manejando la información contable y la información financiera para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque simplemente lo están viendo como un requisito tributario. Ellos lo ven es, el contador tiene que pasar estos para pagar impuestos y ya. Pero eso es la radiografía completa de la empresa. La información contable y financiera les muestra todo lo que está pasando en la empresa.